hola soy o rey y aquí estoy con probasca double manager 2023 y el aeca de atenas vamos a tener un partido de máxima exigencia ante el partizan en la urogap de zandebradovic así que tenemos partido complicado líder de nuestro grupo viene de perder con el valencia y hay ese triple empate en cabeza ante partizan en valencia y estrasburgo estamos con 4 2 así que es buena opción teóricamente valencia es el mejor equipo de la broca pero partizan no creo que esté muy lejos bueno está más lejos de lo que yo pensaba está más lejos de lo que yo pensaba pero bueno partido de máxima exigencia venimos de dos victorias sufridas después de la derrota copiera increíble e inexplicable por cómo dio el partido y dos partidos muy muy apretados sobre todo el del ari se resuelto en los segundos finales pero pero sufriendo sufriendo bastante en momentos de de malos minutos ante el medio baile alemán en euro cap victoria importante 87 81 estamos ganando pero un mal segundo cuarto nos complicó apretamos en tercero y en el cuarto para poder ganar al final todo más holgado de lo que estaba haciendo el partido que estaba haciendo el partido bastante igualado la verdad ventaja relativamente corta de los equipos y un 12 con 17 puntos 3 rebotes 4 asistencias 6 rebotes de siundrys y bueno otra vez que con bueno si esta vez si tiramos bien de 3 estamos tirando en general algo mal porque estuvo mejor aunque el rebote nos lo dominaron y nos hicieron sufrir quitando esos 17 de 2 6 estuvo bien en el tiro de 3 y desde carabelas tanto también en el tiro exterior buenos principios que ahora está haciendo partidos buenos números y siundrys aunque sin grandes porcentajes bastante fallón 10 puntitos en todo lo más gris otros minutos jugando con otros partidos pero cuando más minutos a ver si sube la moral y bueno los pivots no muy finos jack sidakis con con faltas que están sufriendo últimamente bastante ahora y vamos a sufrir y si no y tú en tilaris 1881 en el último segundo prácticamente un aris que empezó apretando nos dominó los dos primeros cuartos el tercero igualamos el marcador y un último apretado que nos dio la victoria con carabelas de 17 puntos 4 rebotes 4 asistencias y un briso grabador máximo reboteador es buen dato pero no es buen dato necesitamos que Vitor Blue sobre todo domine esa faceta más de 10 rebotes o 10 rebotes al menos y no está siendo así esta vez ellos hicieron más daño desde el perímetro dominamos mucho el reboteo ofensivo y dominamos otras estadísticas que aportaron bastante carabelas con esos 17 puntos grandes porcentajes 13 de filios clave porque Dorsey tuvo un día aciago absolutamente muy mal partido de Dorsey y Vitor Blue su línea pero esperando un poquito más de él y otra vez con con 5 faltas Shaxxivakis 4 Hats están sufriendo mucho ahora están aportando relativamente poco pero bueno ya digo íbamos perdiendo yo creo que de 3 anotamos fallaron y anotamos así fue en prácticamente un minuto partido ya digo que que estamos sufriendo ahí y bueno he hecho un poquito de de que Shindris está está siendo Springer más más determinante que vamos a jugar más tiempo Colius también que es un jugador que el problema es que lo tenemos como una rotación alternativa y solo entra cuando hay problemas de falta entonces cuando juega juega pocos minutos y eso es normal que esté insatisfecho en ese aspecto que los jugadores realmente o sea si no juegan no se van se enfadan no se enfada o eso me parece y si juega pocos minutos se enfada eso es bastante curioso así que bueno a ver si podemos un poco también Christie es obviamente con este nuevo sistema en el que él es rotación está jugando menos de nuevo entonces quizá toda esa buena dinámica que tenemos de inicio se está rompiendo un poco pues eso tenemos algún problemita últimamente con los con los pivots por ejemplo Hatshik pues lleva en los otros partidos quitando el del copa cargándose bastante de faltas no está muy fino tampoco que se ve que él está bastante contento igual que Chakziakis que sí que está habiendo muchos problemas en las faltas eliminando los dos jugando pocos minutos y además con aportaciones bastante pobres en ese aspecto alguna entrada de Kurtidis que no está siendo convocado otro que está Cristidis le está notando mucho este nuevo rol su aportación en rebote cae durante minutos también pero está cayendo su aportación en rebote su aportación ofensiva es muy muy baja y empieza a ser un problema jugando de titular estaba aportando sobre todo mucho rebote no era un jugador muy determinante en el aspecto ofensivo pero y bueno en todo bueno pues eso estamos que esté en este número de rebotes y que ofensivamente pues consiga aportar un poquito más con los que ya digo que se está jugando esos pocos minutos está teniendo que jugar por falta de de los compañeros pero claro luego los minutos que juega son muy pocos y eso eso deberíamos que no todo lo contrario está jugando bastantes minutos aunque también de algún partido está teniendo buenos números parte que es un jugador que nos aporta esa experiencia de Xundrix pues eso juega menos de 20 minutos no me está gustando está un poco fallón en el tiro depende un poco de algún partido porque ofensivamente luego en el rebote también nos aporta lleva dos partidos con buenos números en ese aspecto y Filio es muy irregular el día que está hay que aprovechar los números en el otro partido son muy buenos tres rebotes dos asistencias obviamente pues tiene partidos de estos que desaparece y casi es mejor porque los números son muy malos obviamente no es un jugador top y 2 sí bueno está siendo bastante consistente el rebote es muy malo ok líneas generales está haciendo un poco mejor temporada que el año no están siendo malos los números de Oikonopoulos cuando tiene que jugar la verdad es que con pocos minutos está aportando dan asistencias podría tener algún puntito más y Constantine y Carabelas pues en su línea tirando mucho pero también con algún partido de estos que sale mal como un grupo de Carabelas al final tuvo buenos minutos así que bueno con esto vamos a ir al partido yo creo que vamos a mantener pero el tema de los pivots tenemos que ver si sigue esto igual hay que hacer algún cambio al ser un partido yo creo que importante vamos a volver a poner estas defensas que hacíamos con balón cambio total y aquí bloqueo esto ligero creo que hacíamos así bueno departeza 14.000 espectadores en Stark arena bueno vamos a ver poder no siguen el rebote sin hacer con el tiro no siguen no siguen mira 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 ahí vamos a el interior los pivots vuelvan Y Dorsey hace pasos. 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 Otro fallo. Aún parecían los otros partidos. Están en un momento de atasco bastante grande. 13-6. El atasco empieza a ser importante. Notando por el tiempo. Ese rey. Rompe. Esa es una racha. Bueno, nos ha dado tiempo ahí. Para ganar. 29. Ahora estamos trabajando con la defensa. En defensa no está funcionando. Se ve luego en ataque. O sea, se están juntando las dos cosas. Y obviamente pues eso. Están agregando. Están agregando. Agregaciones de 12 positivas. Están agregando el cuarto. Y si tiene que ir. Y dos. En los últimos minutos. Nos está manteniendo a flote. No falta sobraba. Están agregando. Bueno, con esta final. Que nos pone a 6 puntos. 24-18. No ha sido un buen cuarto. Defensivamente bastante flojos. A pesar de estar poniendo defensas más intensas que los otros partidos. Pero no estamos ahí. Muy finas. Carabelas mal. 1,5. 0,4. En triples. En Dorsey con un arreón final. Estamos con los. Primeros minutos. Pues muy discreto. Y ellos, bueno, pues bastante. Corales. Y Chacon. Con 6 puntos. Sin fallo. Smiler. Y 0,3. Bueno, vamos a probar algún cambio defensivo. Lógicamente. Está yendo bien. Acción. 24 puntos. Espero que viene siendo habitual. Esa es una buena cifra. Pasos de Abramovic. Bueno, con una conexión constante en Idris. Nos ponemos a dos. Un robo. Empate. Le dieron filios. 8-0 de parcial. Pasos de Abramovic. No se puso en el AX. Por si no. El primer cuarto. Estiris. Tirando bastante. Dos de cuatro. bien para falla dos lanzamientos en esta boquita sumiendo mucho quiero que está a fin la primera falta y se estrena la plantilla artesan en acción que no hay transiciones para que estático filios de 3 y dios con este 26 la de cristiris y se dan muchos puntos y vamos a felicitar por hacer que no tenían parte tan brillante en aspecto ofensivo y uno arriba bueno, quizá con dos Chaxidakis voy a probar a meter el topo vamos a ir así y arriesgaremos un poquito ahí con Chaxidakis y los últimos minutos del cuarto partizán cuarto con pocas faltas tenemos un poquito el topo bueno, vamos a ir a la transición era jacques y yo difícil para el correr narráticos falta son dos ambos equipos siempre de tres vamos a volver en igual medios de parcial este triple de transistencia sabrán será no es más la guía Lástima Chaxi En el rebote Montamos 5-0 De Artizane En los últimos instantes 2-7-3 2-4 Nos han hecho Parcial importante al final Una pequeña ventaja Pero Otra vez con individual nos han hecho muchos puntos Vamos a ver ahora a través de salida Cómo va Porque me sorprende bastante Bueno, en principio Vamos a ir con esto Carabelas está horroroso Y quizá Haya que buscar alternativas De salida Vamos a salir Vamos Vamos Concibe el 2-1 Concibe el 2-1 Cuenta por la hora de Mito Blue Y 2-6-3 Asistencia de Chaxi La tercera Poco pronto Poco pronto Y se va a meter con la cuarta Y se va a meter con el robo El robo El hatchet Bueno, vamos a ver Se asienta nuestra defensa individual Y el ataque funciona 42-50 Se queda en la falta Segunda 2-1 Acertado de partida Cera de 12 Cera de 12 Que va a salir de filios Estamos en 3 ya En este cuarto Un estación de destrozo Y quinta asistencia de Brabant Quinta asistencia de Brabant Quinta asistencia de Brabant Y ya está en un segundo 6-0-6 Muy pronto Y ya está en un segundo El hatchet en cero puntos En 4 Y los 7 puntos Necesitamos esos puntos Ya que hasta 12 Tercera de hatchet Y otra vez a la línea de tiro libre Uff Pues tenemos un problema ahora ya en el En el interior Tengo que reservar mi toco Porque va a tener jugada de 5 Posiblemente Medida las faltas que tenemos 52-55 Ellos llevan 3 faltas solo Teniéndose fuera del bonus Experiencias No se ha vuelto de consigo Nos ha hecho daño Sin primera ruida Seguimos atascados ahora Estamos atascados Con el freno de los rebotes Afortunadamente Conecte pasos Esmael Agui Atasco monumental Bueno vamos a ver si Justo ahora El bonus Tengo que ver un poco Preferiría que jugara Chakyaki en los últimos minutos Creo que va a jugar ahora Mitoglu A este minuto 16 Un poco hatchet Para que luego Este ahí Ya bueno Me pasa un poco con Phyllis Vamos a ver lo que aguante Meterle muchos minutos a 2 Si no me acuerdo El motor se aguanta bien Aguantar 8 minutos Tranquilamente Y el motor blue Pasa que es que estas faltas Ahora Se me regalan Muchos tiros libres El tiro exterior está fallando Triple de Chakun Me están haciendo Venga Se puede hacer mejor Vamos a ver el final La cara Venga Dos últimos minutos Esperemos que reaccione Aguantamos ahí un poco Condor 6 Y esto lo que hemos dicho Ahora volvemos Un poco a meter A hatchet Que es Tides Y vamos a ir otra vez A la 3-2 Parece que funciona mejor Zonas 20 puntos Chakun Que es el que está haciendo Más daño Constante unidis que está algo Fallon también Rode Cristidis 5 El segundo portal El exterior Nos está abandonando Esos rebotes Esos rebotes Cuarta de hatchet Esos rebotes Están haciendo daño Buena acción defensiva Y transición Dos más uno Importante Adicional empate Asesor Pasos de Chakun Un parador Seis Seis Se ponen 5 Puntitos Cae El Defensa Una de Una ley Se atascan más Con la zona Se atascan más Con la zona 6-1 6-3 Corsi Después de muchos minutos En banquilla No da el triple 7-3 Fallon Vamos a ver Calaveras como Vuelve Un bote de 7-2 3 6-3 22 puntos Para Tyler 12 Partidazo Sobre todo Habiendo cometido La tercera Bastante pronto Cuando algo menos De minutos Bueno En breve Saldría Por Cristinis Y Chexidakis Por Hatsy Hatsy Que lleva 0-3 3 rebotes Y Cristinis Está jugando bien Tiene un 4-10 En tiros Bueno Está mal Pero está jugando bien Así que vamos a Que juegue menos minutos Mi tablo Vamos a aguantar Ahí Vamos A ver Tiene un 8-10 Tiene un 8-10 Tiene un 8-10 Tiene un 8-10 Cristinis Tiene un 8-10 Están 10 puntos Bueno Aquí ya Este hay que sustituirlo Si o si Que llega la quinta Como casi siempre De uno De nuestros Pivot Buena mano De Cristinis Partidazo De Cristinis Estamos ahí Con 6 puntitos Vaya Carabelas Mal día En el tiro Que va a darnos Hace un favor Esos pasos Carabelas Para que nos haga La falta No Nos ha sacado Cristinis Mucha actividad Aquí Se abrimos Hay un parcial Importante Que saca El 2-1 Que Privican La tercera Cristinis Va a ir Muto Muto Ya queda Muto 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 Tiro Más de esos Robotes No lo teníamos Falta Cristinis La cuarta Ya estamos en bonus Ambos equipos En bonus Y el Robote Bueno Al final Esprincios Capturó ese Robote Ellos fallando También Esto va a estar Apretado Un minuto 5 Arriba A3 Carabelas Falla Yo voy a hacer falta Vamos a esperar Un pelín más Si van a meter Valor interior Creo No Pues la saca Fuera O si la saca Fuera Y No sé Cómo será Tirando Tirando Tiros Libres Bueno Hacemos falta Ir a la línea De tiro libre Falla El primero El rebote Importante Entonces No nos van a hacer falta No No nos aceptamos Y ahora Quedan 6 segundos Cada de las Dos puntos Bueno Falla Uno Va a fallar Uno Que es ese No va a haber rebote Hay que hacer falta Para que no me dan un triple Si no vamos a estar Bueno Estaba que esperar Un poco A Chaxidakis Ok Me han hecho la falta A Chaxidakis Ah Porque estaba en zona Eh Vale Pues Ponemos este aquí Y bueno Tengo que sacar El problema es que tengo que hacer Cristides Por Chaxidakis Vale Bueno Cinco segundos Dos arriba Bueno Vamos a ver Pues yo creo que Carabellas va a fallar Va a fallar Va a fallar un tiro Es que Carabellas va a ir Ya más Ciego Y es el segundo Bueno Quedan dos segundos Hay que aguantar Tiene que venir un triple desde aquí No tenemos lo del alfa Tienen que hacer la magia ¿Qué ha pasado? Ah Hemos robado Ha ido a tirar Ha ido a tirar Y hemos taponado el tiro Increíble Increíble A la sin Carabellas Por fin anota los dos Se acaba el partido Buena victoria 7-3-7-7 Gracias a la zona En el último cuarto Que les hemos atascado 1-2-6-23 de evaluación 22 puntos 16 rebotes Esmaelag 8 asistencias Habrá Se nos dejando 12 puntos En el último cuarto Bueno Ellos están muy mal En el tiro de tres Nosotros Está un poco muy bien Pero Mejor que ellos El rebote Nos lo han dominado Clarísimamente Además Pero Un gran dorsi Un buen mitoglobo Buen Buen Cristidis Una aportación Interesante De filios Pero bueno Una victoria Y el Valencia Vázquez Se pone primero Valencia Vázquez Y Estrasburgo 6-1 5-2 Aeka y Partizan Y ya 3-4 Manresa Napolesi Médic Bayreuth 2-5 Academies Heidelberg Y 1-6 Rellana Y Dillon Bueno Muy bien situados Bien situados Y A seguir ahora La larga competición Tenemos Para que Liga ante El sorprendente Panelef Signacos Este Odillon Olimpiakos Estrasburgo Dos partidos fuera Complicadísimos Y Panathinaikos Madre mía Y luego Nápoles Que nos había ganado Unos que nos ganó En este Eurocap Hemos perdido Yo creo que Dos partidos En Eurocap Que quizás No deberíamos Pero Bueno Aún queda mucho Eso no queda muy bien Económicamente Que ya tenemos Trescientos y pico mil De ganancia Trescientos y dos mil De ganancia Este mes Y bueno Pues eso Sacando Sacando beneficio Tampoco Mucho Vamos a Teniendo Entradas Trescientos y pico Noventa Pero bueno Lleva a tener Mejores beneficios Y a ver si Somos capaces De Conseguir ahí Un poquito más Pero bueno En ese aspecto No nos podemos No nos podemos Cajar Así que nada Vamos a dejar por aquí Ya seguiremos Una Buena temporada De la ECA Tendremos teniendo Cuatrocientos mil euros De masa Salga Sin usar Y seguimos Con los ojeos Pero De momento No encontramos 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 Un jugador Que nos Puede complementar Bien Así que veremos Hasta luego